Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo correcte, para que me sufrí más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, aunque lo que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, aunque lo que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Pues, ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, aunque lo que me brindaba, el amor y la pasión. En tus besos yo encontraba, aunque lo que me brindaba, el amor y la pasión. Amm.